¡Baila! ¡Que no se acabe la noche más baila! Muy buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo para las señoras en su casa, para los compañeros también ahí de Vive la Tarde. Atención porque nuestra novela se pone cada vez más candente. Veíamos a María Magdalena forcejeando con callo. Sin embargo, María Magdalena se puso dura, con cuchillo en mano, evitó estar con él. Él le dice, ¿por qué no podés estar conmigo si le fuiste infiel a tu marido? Ella le dice que eso no fue así, que en realidad si le dejó a su marido es porque él asesinó a su padre. Entonces, Callo le pregunta, le dice, jurame por tu Dios que eso es cierto. A lo que ella responde, yo ya no creo en Dios. Muy fuerte lo que pasaba, así que vamos ya a ver un resumen. Si eso es lo que te preocupa, ayúdame, por favor. Juro que soy inocente. No sé por qué me trajeron. Debe ser porque eres muy afortunada. Por lo que veo, deberías estar con los cerdos y no en el palacio del rey Herodes. Si la gente nos robó los impuestos, que la gente los vuelva a pagar, ¿no les parece? Muy mala idea. La gente odiaría a los rebeldes por eso. Sí, pero de todas maneras, quiero ver a los responsables y que paguen con su vida. Yo no hice nada. Me trajeron en contra de mi voluntad. No conozco el primer esclavo que lo sea por voluntad propia. Esclavo. Herodes cumplió. Atraparon a los rebeldes. Los que se robaron los impuestos. Así es. Tan pronto. Y vamos ya a ver el avance de lo que va a pasar en este capítulo. Regresia guardia. ¡Ey! ¡Detéctase! María me robó. Y eso no es lo peor. Cuando descubrí lo que había hecho, la seguía hasta en ahí, pero la muy desgraciada huyó con un oficial romano. Si yo, habrá tenido sus motivos. ¡Masero! No existe ninguna razón por la cual una mujer abandone a su esposo. Las mujeres no tienen ese derecho. No. Ni siquiera si su marido las golpea. Si tanto sabes, es porque seguramente algo más había entre ustedes dos. ¡Ey! El amor no es sexista. Y sexista yo nunca lo he conocido. ¿Tú crees en el amor? Yo nunca me he enamorado. Escuché al general hablando con su esclava. Le dijo que era viudo. ¿Quieres decir que la pretenda? Sería una manera de alejarla del rey. Un general romano en la familia sería muy conveniente. Salomé estaría salvo. Mi trono asegurado. ¿Perdón? ¿Qué dijo mi reina? Solo estoy tratando de evitar cualquier riesgo. Invertenible todo lo que va a pasar hoy. Así que ya sabés, la cita obligatoria es a partir de las 22 horas aquí en Telefuturo con esta novela éxito a nivel mundial. María Magdalena. Baila, que no se acabe la noche más. Baila. La cita obligatoria es a partir de las 12 horas. A partir de las 24 horas o de la noche más.